Flor de las flores, flor de mi amor Vente conmigo y dame tu amor Vuelve, vente mi vida La dueña de mis amores Ven y ven, flor de las flores Ven a hacerme feliz Y odio a tu casa y no te vi Y él me lo manda y yo me dormí Vuelve, vente mi vida La dueña de mis amores Ven y ven, flor de las flores Ven a hacerme feliz Música Si te preguntan que te hago así Pronto contesta y diles que sí Vuelve, vente mi vida La dueña de mis amores Ven y ven, flor de las flores Ven a hacerme feliz Música